¡Yo soy la Tormenta! ¡Voy a derrotar! ¡Campo abierto! ¡Venceremos! ¡Goren va a derrotarte! ¡Inicio de la partida! ¡Campo de inicio colocada! ¡Turno del jugador 1! ¡Vakugan a luchar! ¡Vakugan a luchar! ¡Acción! ¡Turno de CBU 2! ¡Vakugan a luchar! ¡Vakugan a luchar! ¡Acción! ¡Abrir carta inicio! ¡Activa! ¡Activa! ¡Activa de obligatorias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bakugan a luchar Bakugan, acción Acción Turno de CPU-2 Bakugan, a luchar Turno de jugador-1 ¡Carta de inicio colocada! Bakugan, a luchar Bakugan, acción Acción Turno de CPU-2 Bakugan, a luchar Bakugan, acción Acción Abrir carta de inicio ¡Nada de sensación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Gané! ¡Mis habilidades son la bomba! ¡No puedo creerlo! ¡Jajaja! ¡Gracias por comprar! ¡Gracias! Oye, ¿quieres luchar? Uno contra uno. Una partida rápida de Bakugan contra otro jugador. ¡Voy a derrotar! ¡Campo abierto! ¡Campo abierto! ¡Venceremos! ¡Goren va a derrotarte! ¡Inicio de la partida! ¡Campo de inicio colocada! ¡Turno del jugador 1! ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, acción! ¡Acción! Turno de CPU 2 ¡Carta colocada! ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, acción! ¡Acción! Turno de jugador 1 ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, acción! ¡Acción! Turno de CPU 2 ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, acción! Noble acción ¡Déjame que te enseñe! Turno de jugador 1 ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, acción! Noble acción ¡No me derrotarás! Turno de CPU 2 ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, a luchar! ¡Vakugan, a luchar! Abrir carta de inicio ¡Activar carta de habilidades! ¡Activar pechas 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 de habilidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acción! ¡Abrir carta inicio! ¡Activar castas y habilidades! ¡Abrir carta enicio! ¡Abrir carta enicio! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrir carta enicio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!